Te conocí en el pariseo en la noche de preseo, baby De ti yo me acuerdo como si fuera ayer, baby Te apuesto pa' la vuelta, contigo estoy envuelta Dale ya y ponga la lanta, escápate, baby Piensa en lo tuyo conociéndonos un poquito más En privadito, pa', no quiero saber pensar Contigo quiero jugar y quiero ganar Piensa en lo tuyo conociéndonos un poquito más Piensa en lo tuyo conociéndonos un poquito más En privadito, pa', no quiero saber pensar Contigo quiero jugar y quiero ganar Piensa en lo tuyo conociéndonos un poquito más Piensa en lo tuyo conociéndonos un poquito más